Disfrutar la radio. Bienvenidos de vuelta conectados a las plataformas digitales. Estamos en FM Mundo Live, en miércoles de negocios, empresas y emprendimientos. Hoy hablamos sobre el futuro del trabajo, las estrategias que van a marcar el desarrollo y éxito de las empresas. Las conversamos de inmediato con Juan Pablo de la Alcaza, el consultor de Estrategia de Negocios y Proyectos de Transformación Digital. Juan Pablo, qué bueno tenerte en el programa. Bienvenido a Mundo Express. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre se les extraña y qué bueno estar acá en un día tan importante. Gracias, Juan Pablo. Nos encanta tenerte. Y es que sí, nos preguntamos siempre qué pasará en el futuro del trabajo hoy, que es miércoles de negocios, empresas y emprendimientos. Y según información que hemos revisado contigo, que nos has enviado, habrían cinco prioridades para el futuro del trabajo. ¿De qué se tratan estas? Bueno, tenemos las prioridades que vienen tanto de parte de empresas como de parte de nosotros, que somos parte del perfil y mercado profesional que está impactando y gestionando en cada uno de los países en que nos desempeñamos. Las cinco prioridades dentro de la publicación e información enviada arrancan y tienen como base la estrategia propia de las empresas. Y acá digamos un factor importante. Si analizamos solo el cambio de modalidad de trabajo presencial a lo que hemos ido evolucionando a teletrabajo, es decir, el trabajo a distancia o desde cualquier lugar, está cambiando o ya debería haber cambiado. Nos hemos demorado en ese punto como empresas en la creación de trabajo remoto, que significa el teletrabajo, pero organizado y bajado a trabajar por objetivos. Y este es un tema que parte de la estrategia propia de las empresas, que como lo estamos viviendo al momento, nos están empujando a volver a la presencialidad, nos guste o no, sin tomar en cuenta el para qué estamos trabajando y qué estamos haciendo dentro de nuestros cargos. Entonces, este mix de la decisión de retorno al trabajo presencial tiene implicaciones estratégicas que deberían ser analizadas directamente por empresas. ¿Qué rol, qué beneficio, qué actividades realizas dentro de la empresa? ¿Cómo generas valor y cómo las puedo organizar en un entorno que sigue cambiando y deja de ser totalmente presencial y al contrario se vuelve más flexible? Eso obliga en este primer pilar a trabajar primero, lógicamente, por objetivos, antes que por horas de silla, como hemos estado acostumbrados en mucho tiempo. Hay nuevas plataformas, mejores plataformas, que nos pueden permitir trabajar mejor y generar mejores resultados. Muchísimo más práctico esto de trabajar por objetivos, que cada uno pues organice su tiempo y no tener al jefe que está atrás mirando a qué hora timbraste, si llegaste un minuto tarde, un minuto después, o cuál es el primero en salir de la oficina, sino aquí lo que se mide son los resultados, que es lo que finalmente le interesa al dueño de la compañía, es facturar y que la empresa siga vigente. En el tema de la planificación del talento, al hablar del talento humano, ¿cómo será el futuro? ¿Cómo elegir en los perfiles? Tal vez alguien que tenga una posibilidad de ser muy variable y de adaptarse rápidamente a los cambios, me imagino yo, Juan Pablo. Es una de las habilidades centrales que se está buscando, es la capacidad de adaptación y resiliencia, justamente. Después y durante lo que estamos viviendo actualmente, lo que se busca son personas que sean capaces de adaptarse a diferentes ambientes laborales, diferentes formatos de trabajo, diferentes cambios de actualización en el rol que desempeñan dentro de la organización. El 53% de empresas, dentro de la última encuesta de McKinsey, manifiesta justamente que la actualización de habilidades, tanto técnicas como suaves, como se les llama, es una de las principales áreas donde se tienen que enfocar las empresas. Es decir, no salir a buscar nuevas personas al 100%, necesito adaptarme, necesito cambiar todo mi personal. No, sino que el primer enfoque es actualizar a mi personal actual, definiendo justamente esas habilidades, primero las suaves, que como bien mencionabas tú, la capacidad de adaptación al cambio, capacidad de resiliencia en términos de aceptar lo que está ocurriendo y proponer mejoras, que vienen acompañadas por habilidades centradas en resolución de problemas, empatía con sus compañeros de trabajo, con sus líderes y jefes inmediatos y lógicamente con sus clientes, capacidad de negociación, capacidad de planificación, que son áreas que no estaban consideradas en sí dentro del futuro del trabajo, porque cuando hablamos de las habilidades duras, estamos hablando, sí, lógicamente, que cada vez están más vinculadas a los datos, analítica y al análisis, que es algo que se incorpora en nuestros roles tradicionales. Yo no puedo hacer periodismo sin analizar datos, no puedo analizar datos sin tomar en cuenta analítica e investigación. Es decir, hay componentes que se van incorporando a nuestros roles tradicionales, que tampoco significa que dejan de existir las bases centrales de cada uno de nuestros trabajos. Lo que sí es muy importante es que mientras más repetitivo sea lo que hacemos, somos más vulnerables a ser afectados o despojados de nuestros trabajos gracias a tecnología de automatización de procesos o robotización de los mismos. Totalmente de acuerdo. Juan Pablo, ahí viene un tema. Dijiste, es un momento de tema de planificación. Al hablar de pandemia y en la etapa de confinamiento y en este distanciamiento, pues lo que ha sucedido en las empresas que usualmente tienen planificación anual o quién sabe proyectada cinco, seis años o diez o más, ha pasado que tuvieron que rediseñar inclusive el tema de planificación. Ahora, planificación, ¿a cuánto tiempo se estará pensando? Se está haciendo actualmente a tres meses sobre la marcha, se evalúa, se replanifica, a los seis se corrige. ¿De qué estamos hablando en un futuro próximo cercano? Ya, y es una excelente pregunta porque también impacta justamente a la cúpula más alta que termina siendo la base de la organización. ¿Para cuándo estoy planificando? ¿Necesito todavía una planificación de largo plazo? La respuesta es sí. Sí necesito una planificación de corto y mediano plazo, inclusive de largo plazo, yéndome a la pregunta precisa, porque caso contrario no voy a tener nunca un propósito o una visión de hacia dónde voy como organización. Esto me lleva a tener el ejercicio de planificación, pero con un cambio central que ya se lo aplicaba en presupuestos financieros y ahora está aplicando cada vez más en la planificación corporativa de la organización. Es la revisión de la planificación y actualización cada tres meses o menos. Eso depende de la velocidad, mercado e industria en la que me muevo. Entonces, yo tengo una planificación a tres o cinco años con un objetivo, una meta, un propósito muy claro, pero eso se baja. Es una metodología que se le llama visión inversa. ¿Dónde quiero estar en cinco años? ¿Dónde debería estar en cuatro, en tres, en dos, en uno, en los próximos seis meses y en los próximos tres meses? Y así la voy revisando cada tres meses que me permite ir ajustando este objetivo a cinco años. Siguiente. Ahora, y en la misma línea de lo que tú mencionabas hace un momento, hablamos ya de las capacidades de los colaboradores, ¿verdad? Pero, ¿cómo debería ser el líder de este nuevo momento? ¿Qué perfil y requisitos debería cumplir? Una vez que hemos hablado inclusive de la etapa digital o de digitalización en el país, y más menos, no ha sucedido mucho. Me aventuro a decir ese tema porque ha sido un momento y simplemente un tapar el instante que nos ha tocado desarrollar. Y hay muchas empresas que digitalización, cero. No sortearon esta etapa, sino más bien simplemente la parcharon. ¿Cómo debería ser el nuevo líder o el líder de esta nueva época? Hablamos de transformación constante, no necesariamente digital. Y para entender la transformación constante, tenemos que saber que estamos hablando de gestión del cambio. Y la gestión del cambio depende justamente de directivos, líderes, juntas de accionistas que habiliten e impulsen esta gestión del cambio y adaptación. Y en el tema puntual de liderazgo es un área muy compleja, porque se habla mucho como si fuera algo sencillo. Los nuevos líderes tenemos que impulsar el cambio y la mejora. Pero muchos de nuestros líderes no son líderes, sino que son gerentes. Y la diferencia central entre un líder y un gerente está en que el gerente usualmente se preocupa de implementar un plan. Un líder se preocupa de desarrollar mejoras adicionalmente a buscar el cumplimiento del plan. Entonces, más que un perfil diferente es una visión diferente que sí tiene que estar hoy más que nunca enfocada en la adaptación, enfocada en la agilidad y enfocada a llevar a la organización hacia los cambios que estamos viviendo. Pero lamentablemente la mayor parte de líderes empresariales, como decías, han tapado un hueco, han apagado un incendio y están buscando regresar a lo que era lo más rápido posible. El problema es que lo que era ya no existe. De acuerdo. Pues, Juan Pablo, ha sido muy interesante conversar contigo. Gracias por darnos estas luces y estamos seguros que quienes nos escuchan en este momento, pues, captarán esto para que estamos ya sobrepasando el segundo semestre de este 2021, pues, y ponernos las pilas y seguir al día con lo que está sucediendo ahora en el tema del trabajo y las estrategias que van a marcar el futuro. Juan Pablo de la Alcázar, consultor de estrategias de negocios y proyectos de transformación digital hoy en Mundo Express. ¿Dónde te podemos ubicar, Juan Pablo? Me pueden encontrar en cualquier red social o arroba JP del AL o en del Alcázar once punto com. Excelente. Qué bueno tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un excelente tarde. Vamos y volvemos. Y regresamos en instantes con Mundo Express, con Rodrigo Proaño y Gabriela Galarraga.